¡Ay, paisano! Fernando Zeta Maldonado ¡Qué linda canción nos dejaste de herencia! ¡Sí, señor! Este amor apasionado anda todo a alborotar por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Y me muero por volver, y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. ¡Viva México, señores! ¡Viva México! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Sí señor, ¿por qué no?